Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube, Zasca, y de mi canal, soy Salveta, seguimos en casa. Y ya sabéis el por qué, porque están siendo los CrossFit Games 2023. Y como soy más chulo que un 8, estoy comentando absolutamente todos los eventos, y hoy no va a ser menos. De hecho, ayer nos quedamos en el evento número 6, que Fabián Benedito pudo pasar el corte, así que los eventos de hoy también los vamos a volver a ver. Y Laura Horvath, que venía siendo líder, pinchó en el WOD, Elena. Así que ahora nos vamos a meter de lleno otra vez en la acción, pero antes una cosa muy importante que os tengo que decir, y es que suscribíos si todavía no estáis suscritos a este maravilloso canal, y pasad a formar parte de esta pedazo de familia, donde cada día somos más y mejores. Ya sabéis, os agradezco un montón todo el apoyo que le estáis dando a estos vídeos, me estoy dando la matada padre, pero al final todo tiene su recompensa. Y otra cosa que ya sabéis cuál es, pero si no la sabéis os la digo en un momentito, trabajo y colaboro con distintas marcas, ya lo sabéis, entre ellas, Belites con esta pedazo de gafa que ha sacado ahora mismo hace muy poquito, tenéis este modelo o tenéis este que es más chiquito, y además un montón de material para entrenar, tenéis calleras, muñequeras, cinturón, lo que queráis. Tenéis el código de Salvetta10, ya lo sabéis, y todos los links justo debajo de este vídeo en la descripción. Y sobra decir que si pilláis algo os ahorráis un delito y a mí me ayudáis un huevo y parte del otro. Sin más, ¿dónde vamos? ¡Bum! A ver los eventos. Vale, chavales, el evento de carrerita ya lo tenemos aquí, están saliendo todos a la vez, los 30 atletas femeninos y 30 atletas masculinos, 30 chicos, 30 chicas, todos a la vez, son 5 kilómetros y no es un terreno completamente liso ni llano, hay un poquito aquí de todo, de subiditas, de bajaditas y tal. Así que vamos a ver cómo se les da el evento este. A ver, en primer plano tenemos ya, por ahí está Jujic, tenemos también a Krennikov y tenemos también a Adler. Sinceramente, os lo digo ya, bueno, sigue siendo líder lo que viene a ser aquí Krennikov. Este WOD, os lo digo siempre, pero ya lo hemos visto corriendo, por ejemplo, en el WOD de Elena a Adler y se le da bien correr, se le da bien el endurance y tal, o sea que a lo mejor se puede llevar este WOD. Y de chicas, pues veremos si Laura Forbaz no vuelve a pinchar o por el contrario se mantienen puestos altos, porque en el Elena, en el Elena sí que pinchó bastante, bastante bien y la adelantaron bastantes atletas. Así que ahora mismo no estará líder y veremos pues cómo acaba aquí el evento de la carrera. La verdad que la técnica de carrera, viendo lo que viene a ser a Jeffrey y viendo a Roman, dista, dista bastante uno del otro, se están andando ahí unos, unos codazos bien, bien majos, bien poderosos. Aquí está otro grupo más grande, ya se están distanciando la cabeza de carrera, el grupo del medio y los de la cola, así que no sé cómo se centrará la organización y tal a la hora de mostrarnos a los atletas, pero bueno, casi siempre se suelen centrar más que nada en los que van delante. Ahí tenemos también a Noah Olsen, a Quant, pero ya se están distanciando. A ver, que realmente llevan muy poquito tiempo, o sea, conforme pase aquí el WOD, pues veremos si van decayendo o siguen el ritmo o qué. Y veremos en cuánto lo hacen también. Yo calculo que más o menos unos 4 el kilómetro lo podrían hacer, más o menos. Es decir, si son 5 kilómetros, pues unos 20 minutos, 21. Digo yo, eh, que luego pueden correr como les dé la gana y a lo mejor aprietan más o a lo mejor aprietan menos o lo que sea. Pero vamos, 5 kilómetros por ahí, pues tampoco es moco de pavo. Y que joder, que se está viendo, son tíos, son jamarros, son tíos muy grandes y tías muy grandes y muy tochas, muy musculadas. Y ya sabemos que tocan todos los palos y una de las aptitudes es esta, es correr. Pero tampoco tienen que ser aquí mega cracks, es normal. Vale, como veis está pasando el tiempo y ya se está distanciando más la gente, ya no están tan pegados. Ahí tenemos a Gudmundson. Pushing to the floor, pushing to the floor. Mira, ahí está Emma Lawson, que va líder. Es la líder de las chicas ahora mismo, va primera en la clasificación. Así que sí, le pasó bastante factura el WOD Elena a Laura. Host está entrando ya a meta, es el primero, 16 minutos. Mira, mira, mira cómo aprieta, mira cómo aprieta Krennikov. Adelantando a Dujic. ¿Krennikov segundo? No, Adler segundo. Adler, os he dicho yo que lo iba a hacer muy bien, pero... Adler, 16 y menos de... Menos de 17 minutos. Krennikov está sprintando muchísimo, bandera de españita ahí, la estamos viendo todos. Ha sprintado demasiado, que has entrado tercero, que no... Tercero, creo, eh. Tercero está muy bien, Krennikov. Pero por debajo de 17 minutos, 5 kilómetros por la montaña, comilla, comilla, es duro, eh. Mira cómo sprinta aquí. Shadler cuarto, quinto. Quinto, creo, sexto. Vale, han empezado a... Ahí está, ahí está peleando. ¿Where is Belner? Dice. ¿Dónde está Belner? Belner tiene que estar por ahí también, ¿no? Porque se ve que iba... Ahí está Belner. Ahora entra. Pero menos de 17 minutos... Es raro, menos de 17 minutos, porque tampoco han llevado un ritmo tan, tan, tan alto. Al parecer. Pero bueno. Gudmundsson también entra. Aquí está Emily. Un poquito de café. Emily, la primera chica. Qué fuerte está Emily. También Justin Medeiros, no a Olsen. Aquí viene otro grupito ya. He visto a mi gala también por ahí. He visto también lo que viene a ser... Mira, aquí está Katrin. Katrin está cuadradísima. Pero 18 minutos las chicas. Y 16 minutos los chicos. O sea... Mira, mira cómo aprieta, mira cómo aprieta. Corre, que te adelanta. Nah, no la adelanta. No creo. Ahí está. Bien. Bien. ¿Y Laura? ¿Esa es Laura? ¿Esa es Laura? No lo sé, no lo veo bien. Emma Lawson también. Sidney Wells dice que ha sido la última en pasar el corte. Vamos a ver el overall. Y el host primero, Jeffrey segundo y tercero Krennikov. Ojito. Emily Roll primera, Katrin segunda, Alexis cuarta. No veo. No veo a Laura, tío. O sea, a Laura este Watt tampoco se le ha dado muy bien. Emma Lawson también está por ahí. Bueno, vamos a ver el siguiente evento. Vale, Emma Lawson que sigue liderando el overall después de 7 test. Este es el test número 8. Recordad, aquí tienen que hacer barpees over the box. Luego box jumps. Tienen que hacer también calorías de remo. Es una ida y una vuelta hasta el minuto 6. Lo que tarda... Quien tarda menos, descansa más, básicamente. Aquí empiezan los box jump overs. Luego tienen que hacer el barpee box jump over. El remo. Tienen que... Digamos que tienen que cruzar completamente el estadio. De lado a lado. 21 box jumps. 15 calorías. 9 barpee box. Ah, por cierto. He estado mirando cositas y tal que os lo quiero comentar muy rápidamente. Del evento anterior, ¿vale? Que he estado leyendo. Y básicamente no es una distancia completa de 5 kilómetros. Fabián Berenito, por ejemplo, ha puesto que le daba el reloj unos 4.500 metros. 4.470 o así. Así que cuadra un poquito más esos tiempos de sub-17 minutos. Porque realmente ese ritmo era muy alto para como estaban moviendo las piernecitas, básicamente. Vale, primera va Emma Lawson, Gabriela Migala, Katrin Devis-Dottir, Lowen y Horvath Quinta. Pero bueno, una repetición de diferencia. Van todas muy, muy, muy apretadas. Pero es la primera vuelta. La segunda vuelta es cuando van a ir más que más que la Mutum Hippie. No es por nada, pero a Emma Lawson le queda muy bien el conjunto de líder. Muy bien. A Roman Krenikov lo siento mucho, pero no le queda tan bien. Y tengo mucho calor. Y voy a bajar esto. Técnica milenaria de Gabriela Migala saltando el cajón. Saltan con un pie ya casi en el suelo, como es el que dice. Salta justo con el pie en la punta del cajón para que llegara antes al suelo. Emma Lawson va como un cohete, eh. La primera vuelta va como un cohete. Menudo, menudo trenecito que me lleva. Chu, 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 chu. Trenecito de carbón que le vas echando ahí un poquito de fuel. Tiene una patata que ya quisiera mucha gente tener esa patata. Las 15 calorías de remo la van a hacer bolas. Con 15 tirones, ¿por qué no enfocan solo a una todo el rato? Si no es para contar los tirones. En 15 tirones o menos te hacen las 15 calorías seguro. Última serie de cajón. De cajón grande, eh. Son dos cajones en uno. Es el doble. Y si no es el doble, es casi el doble. Porque son 36 y los otros serán 20. Pues casi. Los chicos sí que es el doble, eh. Los chicos creo que son 24 y 48. Creo que sí que es el doble justo. Me mola mogollón. Las zapatillas rojas molan un montón. Emma Lawson ha acabado en 3,53, ¿no? O algo así. 3,53, sí, justo. Gabriela Migala, segunda. Muy bien, Gabriela Migala. Ahora descansan hasta el 6. Cuanto antes llegas, antes descansas. No tiene más. Pero también antes te quemas. No sé, es como... Si no te da tiempo a recuperar, yo no sé cómo me lo plantearía. Pero la estrategia que están siguiendo es correr mucho para descansar más. Así que si hacen eso, tiene que ser eso mejor, la verdad. Raptis como ha quedado. Que está en el carril 6, creo. Raptis de última. Agüita, eh. Raptis última. ¿Veis? Ahí están descansando. Están reventadas. Se han reventado en 4 minutos. Gabriela Migala. Grande. Vale, segunda vuelta. El time to beat son 3,59. Y Emma Lawson va mega primera, pero mega primera. Que se ha hecho todo el recorrido súper fácil. Ya os digo, es un trenecito que no para. Ahí está Gabriela Migala. Y está Lowen, eh. Ojito con Lowen. Ojito con Lowen. Con la super mamá Lowen, eh. Que va on fire también. Este, este Watt se lo lleva Emma. Este Watt se lo lleva Emma, pero de cabeza. Tira, 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 tira. Primera, ¿no? Primera en el overall, eh. Primera, sí. Primera, 3,54. 3,54, tío. Estamos locos, ¿o qué? Pero vamos, pasándole por encima a todas. O sea, que va a seguir con la camiseta de líder. Ahí se tira. Comando G. Comando G. Gabriela Migala, tercera. Gabi Magala. Tercera en este hit, pero en el overall no, eh. Jamie Simmons. También ha entrado. Jamie Green, para mí. Pero también se casó. Emily Rolf. ¿Cómo ha quedado Raptis? Décima otra vez. No me lo ponen. Vamos a ver el overall. Vale, chavales, acaban de empezar. No vamos a ver el overall porque no lo he visto. No lo han puesto, así que no lo puedo ver en estos momentos. Pero bueno, si me entero de cualquier cosa, os lo voy diciendo y ya está. Están siendo los chicos. A recordar, están siendo los chicos el hit 3. Esto es un resumen. Si no, nos pasamos aquí hasta mañana comentando absolutamente todo. Ahí está Roman Krennikov. Que parece... Parece un poco... Parece un poco pato saltando. Pero bueno. Tiene mucha potencia. Si os fijáis, yo creo que... Está yendo... Es que está yendo muy rápido. Está yendo muy deprisa. De hecho, se le está moviendo el cajón. ¡Que te falta uno! ¡Que te falta uno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Ahora le pego un puñedazo a la jueza. ¡Que te meto! ¿Cómo que me falta uno? Te reviento. Bueno, las 15 calorías de rigor. Tenemos... Recordad, tenemos primero, segundo y tercero. Está Adler también y Smith, que es el top 3 que está ahora mismo. Ahora están enfocando a Dujic. Woodbunson, Fikowski... Belner... Primero va Dujic. Este Wood... A ver, este Wood... Dujic no puede... No tiene por qué dásele mal este Wood. De hecho, va primero. Pero recordad... Que acabar primero la primera vuelta no significa que vayan a acabar el Wood primero. Simplemente que van a descansar más. Que falta la vuelta. La vuelta es cuando van muy quemados. Van muy quemados. ¿Veis? Y lo que os estaba comentando, el primero son 20 y este son 48 pulgadas. Ah, no, 24. 20 en las chicas, perdón. Es justo, 24, 24, 48. Este es justo el doble. Es alto esto, ¿eh? Es grande. Son unos ciento... 120 centímetros. ¿Belner va primero? Sí, Belner va primero. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Os habéis dado cuenta? Se ha ido al Rimu. Se ha ido al Rimu. Estaba mirando a Belner, pero he visto por el rabillo del ojo que estaba ya el Krennikov en el Remo. Se ha ido al Remo. ¿Por qué? Porque me apetece. Pues ahí ha perdido un montón de tiempo, ¿eh? Ha perdido tiempo y... Y el Focus, el Main, se le ha ido, pero... Al Garete. Al Garete. Es que he visto a la jueza señalándole donde tenía... Mira, repetición. Mira, mira, mira cómo se va. Mira a la jueza cómo le señala con el dedo. Que te... ¡Eh! Espabilla. Te imaginas gritándole en inglés. Gritándole. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Come here! Y el otro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Daroba, daroba! ¡Daroba, daroba! No se entera, tío. No se va a enterar, pero bueno. A ver. A ver cómo queda. Pero ahí ha perdido... Ha perdido tiempo, ¿eh? Y los nervios que tienes que llevar y tal... Agüita. Es que si se te va de aquí, se te va de todos lados, ¿eh? Vale, vamos, para arriba, Belner. Venga. Belner va muy... Belner va muy bien. No sé cómo lo veis vosotros, pero... Belner lo veo... O sea, lo veo que ha pillado un ritmo. Y no lo está acelerando, simplemente es un ritmo que puede aguantar. Y está saltando perfecto. O sea, mirad cómo salta. ¿Veis cómo pasan las piernas y tal? Este ha aprendido de las toñas que se ha metido, ¿eh? Porque mira que se ha metido Toña Belner haciendo los CrossFit Games. Se han metido muchas toñas. Nada, nada, nada. El time to beat era 3.48 y lo ha hecho en 3.36. Pues descansa hasta el 6. Descansa hasta el 6. Vamos a ver un poquito más. Segunda vuelta. Es lo mismo al revés, como os estoy comentando todo el rato. Adler y Smith tampoco es que vayan mal. Pero si os fijáis, Smith va bien. Adler no está mal tampoco. Un poquito lento. Pero Krenikov está... Mirad, ¿veis que va el último? Que todos saltan y saltan. Míralo. Va el último. Va el último, va el último. Es que agüita, ¿eh? O sea, es que ha hecho una liada muy grande, chaval. Ha hecho la liada, la liada padre. Ha hecho aquí Krenikov. Belner va como un cohete, ¿eh? Belner, si en mala usurrena era un tren, este es un cohete. O sea, míralo, míralo. Mira cómo respira. La cara que pone. No parece que esté cansado. Me sorprende que unos Watt se les dé tan bien y otros tan mal, tío. O sea, me sorprende. Fikowski lleva... ¿Veis la cara de sufrimiento de uno y otro? O sea, no me jodas. Es que lleva una cara de sufrimiento que te cagas. Y Belner parece que esté pasando el rato. Va quinto en el overall, ¿eh? Tampoco está... No está nada mal, ¿eh? El top 5, Fikowski. Y Belner... Belner ya está en el cajón. Bueno, Belner va solo. Vamos a ver. Nada. Belner ya está en el último cajón haciendo los box jump over. Los demás están en el remo. Las zapatillas estas son tir. Para que lo sepáis, las venden en rogue. Por si alguien las quiere ver. Es que yo entré a verlas. Con gastos de envío se me quedan unos 160 un poco más. Así que se las compra a su padre. Pero bueno. Que la llevan los atletas y parecen que están chulas. Pero ni idea. No tengo ni idea. Vamos. Belner va a ganar. 100%. Krenikov muy mal, ¿eh? Krenikov se ha ido... Mira, entra andando. Le dice que tienes que chafar. Dice que me da igual, que habéis sobrado. 344. Muy sobrado ha ganado. Ha ganado él. Uf, se ha ido... Se ha ido muy abajo, ¿eh? Creo que Fikowski es el segundo que... O sea, el segundo por la cola. Fikowski. Creo. Adler. Ahora entra Adler. Aún sigue... Aún siguen estos dos. Madre mía, Krenikov. Madre mía, Krenikov. ¿Cómo se le ha ido el Watt, chaval? Es el primer Watt... El primer Watt que le veo pinchar de esta manera. 5 repes y al otro le quedan 2. Sí, es Fikowski. Sí, 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 sí. Es el primer Watt que le veo pinchar de esta manera. Guau, guau. Está reventado, eh. Se le ha ido... Se le ha ido el Watt. A ver si aquí ponen el overall. Vale, aquí sí que ponen el overall. Patrick Pell en el primero. Kowski segundo. Juan tercero. Y no... Es que ni está. Es que ni está, Krenikov. Ni está entre los 10 primeros. Agüita. Maginote, ya hemos visto dos eventos más. Y como habéis podido comprobar, si se os va un poquito de aquí y no sabéis dónde estáis ni estáis ubicados, la podéis liar parda. Y a los hechos me remito porque acabamos de ver un Krenikov que viene de quedar top 5 en todos los eventos o top 10 a desaparecer por completo en este último evento. Y es que está claro que no te puedes relajar ni un momento. Y más en unos games. Por otro lado, Emma Lawson me ha sorprendido un montón para bien. Tiene un cocoro increíble y Patrick Werner se ha paseado por la pista como Pedro por su casa. Así que ahora vamos a seguir viendo eventos y dentro de nada saldremos de dudas de quién es el Fittest on Earth. Tanto en chicas como en chicos. Seguid apoyando el contenido como estáis haciendo que moláis un huevo y parte del otro y suscribíos si todavía no lo estáis. Poquito más que deciros salvo que paséis un maravilloso día y cuando nos vemos, nos vemos ¡boom! en el siguiente evento. ¡Suscríbete al canal!